Esta mes se pasó, nos trajo a primera clase, que chévere, ¿verdad? Un milenio, otra vez a Galapagos. La bendición de Dios. Otra vez, las cumbias del milenio. Angelito, con más sabor. Solo minutos nos quedan ya, para retirarnos de este lugar. Estos momentos muy tristes son. No llores, mi niña, ten más valor. No llores, mi niña, ten más valor. No llores, solita, ten más corazón, para este ladrón de amor. Díselo, Alejandro. Voy a dar. Para ti, Ecuador. Milenio. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Y lloro por quererte, por amarte y por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida. Y nunca, pero nunca, me abandones, cariñito. Ay, nunca, 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 pero nunca, me abandones, cariñito. Ah, otra vez, milenio. Tendrías de marchar, adiós, que te vaya bien. Si me haces falta, lloraré por tu querer. Compréndeme que hoy en la vida, si no hay amor, todo termina así. Es fácil buscar, difícil perdonar, cuando un amor se va y se va. No comprendes que te extraño, que me debes perdonar. Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar. No, 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 no. Si te marchas, mi cielo, más te quiero y te adoro. ¿Quién sabe mi tesoro, que si no es falta de amor, yo muero. Te llevas mi tiempo y mis sentimientos, pero aquí me quedo con... Palmas arriba, arriba, las manos, las palmas arriba. Las lluvias del milenio. Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte, por mi pensamiento siento un tormento. Por todo lo que fuimos, el torremordimiento quizás no supo amarte, no fui un buen amante. A veces me pregunto quién tuvo la culpa pa' no vernos más. Y si tú hayas sido o sea yo culpable, vamos a olvidar. Tienes que, tienes que regresar. Y tienes que, tienes que regresar. Tienes que regresar. Tienes que regresar. Regresarás, me abrazarás y nunca más te irás. A veces me pregunto quién tuvo la culpa pa' no vernos más. Y si tú hayas sido o sea yo culpable, vamos a olvidar. Tienes que, tienes que regresar. Y tienes que, tienes que regresar. Tienes que regresar. Tienes que regresar. Dos más, sabor, sabor, sabor. Quiero ponerme a beber, un cigarrillo a fumar. A la mujer que mató mis sentimientos iré a buscar. Tú no debiste jugar con mi tonto corazón. Lo que te choco, mi amor, te juro pronto vas a bajar. No estoy triste, no es mi llanto. Es el humo del cigarrillo que me hace llorar. ¿Quién te crees? Una diosa. Rosa hermosa que algún día se marchitará. ¡Aaah! 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 ¡Otra vez! ¡Lo estudiaste el ingenio! ¡Eh! 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 Enamoraste, solo con un sordito de champán Y yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que traigo dentro Triste mi corazón, cansado de esperar Por esos dulces besos que no me quieres dar Triste mi corazón, cansado de esperar Por esos dulces besos que no me quieres dar Con un sordito de champán, contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de felicidad Y me dejaste por otro amor Y yo sigo borracho y loco del olor ¡Sos más! ¡Sabor! ¡Milenio otra vez! Solo estoy tomando por una decepción Parezco un loco, pero no es así Ella me abandonó, solo a mí me dejó Ya no estoy con ella, me consuela mi botella Mi pobre corazón llora de tristeza Ahogando mis penas en un vaso de cerveza Yo creía en su amor, pero me traicionó Ya no creo en nada, en la vida nada vale Mi pobre corazón llora de tristeza Ahogando mis penas en un vaso de cerveza Música 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 Música